El Hormillero recibe a Agatha Ruiz de la Prada como primera invitada del año. Los espectadores del Hormillero están de enhorabuena gracias a que Pablo Motos y todo su equipo están de vuelta con nuevos programas e invitados tras las vacaciones navideñas. La primera invitada del año 2023 fue Titla Igual a Agatha Ruiz de la Prada sobre sus memorias, creo que Pedro J. se está moviendo para pararlas a Agatha Ruiz de la Prada, que acudió para presentar mi historia. Sus memorias que prometen dar mucho que hablar. Trancas y barrancas se despidieron de la audiencia el pasado 22 de diciembre con la visita de Cristina Pedroche solo unos días antes de las campanadas. En aquel momento dio unas pistas sobre su vestido, que despistaron mucho más en todas las quinielas sobre el look que llevaría en la última noche del año. Después de varios días con programas repetidos, en los que Antena 3 recordó algunas de las mejores entrevistas del año pasado. El programa regresó con nuevos invitados. La diseñadora será la primera en pasar por la mesa y promete dejar varios titulares sobre su vida y las anécdotas que cuenta en su libro. Aunque la movida madrileña, de la que se considera musa, es uno de los platos fuertes. Su vida privada también tendrá una importancia en sus memorias. Será su regreso a un programa de la productora de Pablo Motos después de su complicado paso por el desafío y sus discusiones con Juan del Val. El martes será el turno para Lali Espósito y Miguel Ángel Silvestre, que promocionarán la tercera y última temporada de Esquirrojo. La nueva serie de los creadores de la casa de papel para Netflix. Ambos protagonizan esta historia en la que tres prostitutas huyen con el dinero de su proxeneta en busca de una vida mejor. El miércoles será el día en el que Ángela Molina y Eduardo Casanova acudan a presentar La Piedad. Película protagonizada por la veterana actriz y dirigida por el controvertido director. Se trata de una cinta de terror alejado de lo convencional y que trata de la relación tóxica entre una madre y un hijo, comparándola incluso con una dictadura. El hormiguero cerrará la semana con Roberto Leal, Florentino Fernández y Laura Ascanes. El presentador y dos de los concursantes del desafío hablarán de las novedades del programa en el que un grupo de famosos se enfrentarán a grandes retos, tanto físicos como de habilidad.